No te le bajas, ¿eh? Venga, va, chacho A ver, ¿qué es lo que es, baby? A ver, ¿qué es lo que es, baby? Venga, venga Venga, va Antonio, el primo Acheo, ¿qué te pasa con la carunada, Diego? ¡Venga! ¡Caya, chacho, no empieza! ¿Se lo interrumpes? ¡Va! Esto es la mafia verdadera ¡Ja, ja, ja! Ya llegó Se le abre Toma, ¿cómo le dices? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué es lo que es, parcelero? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo le dices? ¡Girale el trozo! Venga, escucha, escucha Chibante, que te llena el feche de promo ¡Girale el trozo, tío! ¡Díselo a Antonio! ¡Claro!